Chelo García Cortés ha asegurado en Sálvanme que Isabel Gemio había sido una de las amigas de Pepe Navarro que le habría instado a no hacerse la prueba de paternidad que demuestre que el hijo de Ivón Reyes, Alejandro, no es su hijo. Sin embargo, su aseveración sería desmentida por la propia aludida, tal y como habría hecho llegar al programa. Todo vendría después de que Pepe Navarro aceptara, 12 años después de su última aparición en televisión, una entrevista en la noche de hoy en Sábado Deluxe en la que promete presentar pruebas irrefutables de que Alejandro Reyes no es su hijo. Sin embargo, no hay que olvidar que en su día un juez sí aceptó la versión de Ivón Reyes después de que el presentado se negara a someterse a un test de paternidad. Ahora, Chelo García Cortés ha señalado por qué Pepe Navarro tomaría aquella decisión. Isabel Gemio siempre le decía que no se hiciera la prueba, que por qué se la tenía que hacer, aseguraría a la colaboradora basándose en la gran relación que mantenían los dos presentadores. Sin embargo, la propia Isabel Gemio habría negado tal consejo a través de un mensaje que habría hecho llegar al director de Sálvame, David Valdéperas. Según me informan, Isabel Gemio nunca le habría dicho eso. Es más, hay una entrevista de Pepe Navarro, cuando Isabel Gemio estaba en la radio, en la que le dice, tendrías que haberte hecho la prueba, intervendría Valdéperas. Un desmentido que no habría sido suficiente para que Chelo García Cortés diera su brazo a torcer, insistiendo en su aseveración. Una cosa es lo que diga en la radio y otra la que dice en privado, justificó. Justificó.